Decenas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor del país, acamparon el jueves en protesta por la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza y en solidaridad con las manifestaciones de estudiantes en Estados Unidos. Pues para apoyar a Palestina, a la gente que está en Palestina, a los campamentos de Estados Unidos. Los manifestantes colocaron tiendas de campaña y banderas palestinas ante la sede central de la Universidad en Ciudad de México. Los estudiantes pidieron al gobierno mexicano que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Intentar parar el genocidio, parar de ver todos estos videos terroríficos que veo todos los días sobre mi celular, uniéndome aquí a este movimiento para exigir con una voz más robusta que se rompan relaciones con el Estado de Israel. Al menos 30 universidades de Estados Unidos han sido escenario de manifestaciones pro-palestinas en las últimas semanas. Creo que también es en apoyo a nuestros hermanos que están reprimiendo con violencia en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. En más de 60 universidades en Estados Unidos, pues justo lo que se busca es hacer como un efecto dominó. Las autoridades universitarias de ese país intentan equilibrar los derechos de libertad de expresión con las quejas de que las concentraciones han derivado en antisemitismo y odio. El grupo islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, mató a 1.170 personas el 7 de octubre en un ataque sin precedentes en el sur de Israel. Pero Israel respondió con una ofensiva militar en la Franja de Gaza, en la que han matado más de 34.500 personas, de acuerdo con el movimiento islamista.